¿No hay en la Argentina? Vamos a ver, vamos a ver. Director, vamos con la primera. Bueno, ahí viene. Vamos. ¿Viste que picó el menche de espada? Ahí está. Ahí está, pero... Cuatro de copas. Corrido. A ver, mirá. Cuatro de copas para dos. Sí. ¡Uh! ¿Por qué? Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gabinete, Santiago Cafier. Y juntitos. Sí. Tienen un problema. ¿Uno? No, no. Son muy optimistas. No, no. Un problema de vocación. De vocación. Ah. De vocación. Sí. Bueno, se da mucho en los políticos. Se da mucho en los políticos, pero en ellos es sostensible. Sí, sí, sí. Yo creo que tanto Santiago Cafiero como el gobernador Kicillof siempre soñaron ser periodistas. Hay mucha maestría, hay mucha escuela, sí. La verdad es que cuando uno los escucha en algún reportaje hablan más del periodismo, de lo que el periodismo debió decir, no dijo el título. El otro día lo escuché a Cafiero decir cómo se debió haber titulado la primera carta de Cristina, funcionarios que no funcionan. No, bueno. O esta semana hubo una extraordinaria. Que dijo que en realidad Marcela Lozardo, la renunciante o separada ministra de Justicia, se sentía agobiada, como dijo el presidente, por la prensa. La prensa había sido quien la había agobiada. Muchachos, digo, a ver, háganlo suyo, háganlo bien, como puedan. Ahora, si tienen vocación frustrada, lugar... No sobre el laburo en periodismo tampoco. No, no, no. Pero ustedes es gente formada, seguramente lo pueden hacer. Pero cuando hagan un reportaje hablen de lo que hacen ustedes. Para eso están. No, el tema es, están para poner títulos. Exacto. O ser editores. ¿Cómo dividimos la carta? La mitad la plata, la mitad el jefotero de gabinete. Sí, sí. Sí, pero no podemos poner dos de copa, dos de copa, porque sería mucho. No, 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 no. Le cortamos la carta. Va para allá. Con todo respeto, vaya. Con respeto, ¿eh? Gracias. Con respeto. Vamos con la siguiente. Ahora sí. Ancho. ¿Puede ser en oro? Ancho. Ancho. Cuatro. 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 Y este muchacho... Tremé. Uh, claro. Muchacho, complicado. Pagaba dos pesos. Mariano Arcioni, gobernador de Chubut. Muy parecido al presidente de Ñuva. ¿Eh? Sí, es parecido, ¿sí? Pero... Vos lo van a ser presidente de Ñuva. Sí, yo sí. Claro. Pero bueno. No puedo conocer. Eh, Mariano Arcioni está en problema, Mariano Arcioni, porque, bueno, Chubut es una catástrofe. Sí, desde muchos puntos de vista. Eh, lamentablemente. Los incendios, creo que en dos años hubo cien días de clase o menos. Eh, episodio de violencia el otro día durante la visita presidencial. Ah, pero... El tema de los mapuches, que nunca se sabe cuál es mapuche y cuál es mapuche. Bueno, no importa. Lo cierto es que el sábado fue la visita del presidente a Lagopuelo. Inentendible. Inentendible. Inentendible, primero que el presidente vaya como si fuera a pasear con su esposa. Digo, ya no es así. Es el presidente de un año muy difícil. Esto, de todos modos, no justifica ninguna actitud violenta, de ningún modo. Pero la seguridad presidencial tiene que estar por encima de la posibilidad de que tenga. Nadie tomó previsión de ir previamente a ver la situación, cómo estaba la situación en el lugar. Nada. Fue, pasó lo que pasó, la camioneta. Lo que ocurrió es que, después de los incidentes, el presidente pidió que el gobernador Sienes se fuera de la comitiva. Y ahí empezó la guerra entre el gobierno de Chubut, donde el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, dijo que lo habían llevado como carnada al presidente. Ah, amigo. Como carnada que lo habían llevado a la boca del lobo entre la gobernación y el kirchnerismo que salió a acusar al gobierno de la provincia por los incidentes y por la colaboración supuestamente en los incidentes de un sector de la UOCRA. Bueno. No la tiene fácil, Sioni, no la tiene fácil. Y no por el incidente, sino porque Chubut es un desastre. Va para allá. Esta carta que es mala realmente. Así es. Y vamos con la última. La valentía que tenemos que tener, el ingeniero supongo que agradecerá. Un ancho de oro en vez de un tomatazo. Claro, ¿no? Se comió un tomatazo. Por el libro. Creo que durante los cuatro años de gobierno nunca se le dimos un oro. Pero bueno, publica un libro. Sí, tocó. Pero más que eso, la verdad, el gesto público de haber repudiado los incidentes y la agresión que sufrió Alberto Fernández en el sur. En el sur. ¿Y por qué tiene valor? Tiene valor en sí mismo. Pero tiene mucho más valor porque Macri sufrió varios de esos escraches. Sufrió también en Villa Langostura, sufrió en Tandil, María Eugenia venía en el Mar de Plata y no voy a decir Alberto Fernández, porque en ese momento no eran a nadie, pero la doctora, la vicepresidenta, nunca dijo una palabra sobre el ataque al presidente o al gobernador de Buenos Aires. Aparte, un libro, ¿eh? Que no es poco para la gente. Un libro ahora, esta semana lo presenta. Pero ya tuvo librerías que dijeron que no lo van a vender, el tomatazo, todo. Todo bien, cada uno tiene que hacer lo que quiere. Dicho esto, digo, el gesto vale y le mandamos a Casuso a su casa.